Este jueves 27 de abril son las elecciones universitarias de la UNTELS y queremos saber qué opinan nuestros estudiantes. ¿Qué le dirías a los candidatos? Cumplan con todas las promesas que han dado y les den una buena imagen a la universidad, lo hagan crecer más. En primer lugar es que ellos tienen que saber la situación de la universidad, tienen que saber cuál es la problemática que estamos enfrentando y así poder mejorar como universidad y a la vez buscar soluciones tanto para todos en general. Que enfoquen sus planes de gobierno, sus propuestas en base a las necesidades de la universidad y que más que todo se enfoquen en seguir ampliando las carreras, mejorar los laboratorios, mejorar los servicios que actualmente ya tiene la universidad y que eso se mantenga en el tiempo. ¿Qué le dirías a la comunidad de UNTELSINA? La universidad y las elecciones es casi un reflejo de lo que se vive afuera en las elecciones generales. Entonces es importante tomar conciencia a estas alturas de lo que tenemos que hacer como ciudadanos afuera y como universitarios aquí dentro. Que se averigüen bien de cada candidato, ver sus antecedentes, cómo ha sido, qué estudios tiene y todo aquello. Me gustaría que a todos le aprecen la debida atención como menciona mi compañera, ¿no? Por ejemplo, al llevarse que vamos a tener, que participen, que asistan, si es posible, y que se mantengan informados acá. ¡Gracias!